Leo, el pequeño camión Leo, el camión, está saliendo de su casa. ¿Qué pasa? ¡Oh! Leo se ha puesto una gorra. El sol brilla mucho. Hace mucho calor. Los robots están jugando fuera. Y Leo va a construir un coche nuevo. ¡Hey, robot! ¡Cuidado con el balón! Leo va a descargar las piezas y construir un camión de helados. Una carrocería de color blanco. ¡Uuuh! Una máquina de helados. Guardabarros. Puertas. Cuatro ruedas. Un parachoques delantero y otro trasero. La rejilla del radiador. Luces delanteras. Dos toldos para protegerse del sol. Dos megáfonos. Un cucurucho de helado gigante de plástico para que todo el mundo sepa que aquí tenemos deliciosos helados. El camión de helados ya está listo. Robot, ¿te apetece dar una vuelta? ¡Sube! 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 Amigos, mirad. Esto es un camión de helados. Helados para todo el mundo. ¡Os invito! ¡No hay helado! Robots, no os pongáis tristes. Leo, ¿nos ayudas? Para hacer helados, necesitamos leche y cucuruchos. Es hora de visitar la tienda de Lifty. ¡Hola, Lifty! ¡Claro que sí, Leo! Puedes llevarte leche y cucuruchos. ¡Gracias, Lifty! Llena la máquina de helados con leche. ¡Y aquí tienes un cucurucho! Robot, presiona la palanca. ¡Funciona! Robot rojo, ¿dónde vas? ¿Te apetece un helado de fresa? Pon la fresa en la máquina. ¡Y ¡Voilá! ¡De nada! ¡Buen trabajo, Leo! ¡Buen trabajo, Leo! ¡Mira! Los robots están construyendo dos castillos con bloques en el parque infantil. Me pregunto qué aspecto tendrán los castillos cuando terminen. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sólo queda un bloque! Robots, no os peleéis. Necesitáis más bloques para terminar los castillos. ¡Oh! Leo os puede traer más. ¿Verdad, Leo? ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! Leo va a ir a buscarlos a la tienda de Lifty. Lifty, necesitamos más bloques para construir dos castillos enormes. ¡Guau! ¡Cuántos! Leo no puede cargar tantos bloques en su remolque. ¡Oh! Necesitamos construir un camión más grande. ¿Ah? Leo tiene todas las piezas que necesitamos. Vamos a montar el camión. Cabina. Luces delanteras. Rejilla del radiador. Parachoques delantero. ¡Oh! Dos asientos. El volante. Puertas. Los retrovisores. Lo colocamos en la cabina. ¡Ah! ¡Ah! Guardabarros. Tubos de escape. ¡Oh! Y cuatro ruedas. La unidad de tractor ya está lista. ¡Oh! Pero, ¿dónde está el tráiler? ¡Oh! ¡Oh! ¿Hm? Jajaja. Jajaja. ¡Mmm! Lifty. ¿Sabes dónde está? ¡Oh! ¡Oh! Elige, ¿cuál necesitamos? ¡Oh! enorme cuchara. No. ¡Una cisterna! Ahí no puedes poner bloques. ¿Qué te parece un trailer más grande? ¡Exacto! Eso es lo que necesitamos. ¡Empuja, Leo! Vamos a conectarlo con el tractor. Lifty va a cargar los bloques. Muy bien. Vamos a buscar a los robots. ¡Ja, ja, ja! El bloque naranja se ha caído. Leo, recógelo. Vamos. Robots, mirad qué camión tan grande hemos traído. ¡Cuidado! Robots rojo, ¿dónde vas? ¿Estás bien? Castillos terminados. ¡Qué rápido! ¡Genial! ¡Gracias, Leo! Por la carretera van conduciendo coches de diferentes colores. ¡Un charco! ¡Cuidado! Es muy fácil resbalar. Leo, el camión amarillo se ha quedado atascado. No puede salir de ahí. Vamos a construir un camión remolque para poder ayudarle. ¡Vamos a empezar! Aquí tienes el chasis. Y ahora coloca la plataforma para la cabina. dos asientos. el volante. cabina. Las luces Un parachoques delantero Cuatro ruedas Guardabarros Y una plataforma roja Colocaremos un brazo de elevación y un gancho ¿Dónde están? Leo, necesitamos encontrarlos ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! El gancho está aquí Pono en la parte trasera El brazo está debajo del tobogán ¡Hurra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Coloca el brazo en la parte trasera del camión remolque Y el gancho en el cable ¡Buen trabajo, Leo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Qué fuerte es el camión remolque! Puede incluso arrastrar a Leo ¡Camioncito! ¡Te vamos a sacar de ahí enseguida! ¡Colocamos el gancho! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Colocamos el gancho en la parte trasera del camión remolque! ¡Colocamos el gancho en la parte trasera del camión remolque! ¡Camioncito! ¡Qué sucio estás! ¡Uuuh! ¡Vamos a llevarte al tren de lavado! ¡Ya está! ¡Por favor! ¡A partir de ahora, conduce con más cuidado! Aquí tenemos a la excavadora Scoop ¡Mira! Está haciendo un agujero para colocar una canasta de baloncesto ¡Oh, cuidado, Scoop! ¡Que se cae! ¡Vamos a intentarlo de nuevo! ¡No! ¡No funciona! Necesitamos poner cemento para sostener el poste de la canasta ¡Mira! Leo acaba de llegar con las partes de un nuevo vehículo ¡Es una hormigonera! ¡Vamos a construirla juntos! ¡Oh, la rueda! La rueda ha chocado contra la torre que nuestro amigo robot estaba construyendo Ahora la tiene que empezar a construir de nuevo ¡Ya está! Y ahora lanza la rueda hacia ella ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a colocar las tres ruedas en el chasis ¡Uuuuuh! Ahora la cabina El parachoques verde Las luces delanteras Guardabarros ¡Uuuuuh! Una plataforma Las partes naranjas Sujetarán el tanque donde se mezcla el cemento Y otra pieza naranja en la parte superior Leo Necesitamos encontrar la cuarta rueda Vamos a buscarla juntos Hay que prestar mucha atención No, no está detrás del árbol El robot juega con la rueda y la torre ¡Hola, robot! ¿Quieres que te enseñe algo? Genial Pero primero necesitamos encontrar la rueda ¡Ja, ja, ja! Sigue a Leo Ya tenemos todas las ruedas Y la hormigonera está lista ¡Ja, ja, ja! Vamos a por el cemento ¡Ja, ja, ja! Robot, dale al pulsador ¡Fantástico! El tanque gira para que el cemento no se seque La hormigonera va al parque infantil Y rellena con cemento el agujero Donde irá la canasta de baloncesto Coloquemos el poste de la canasta Y más cemento Ya es suficiente ¡Gracias, hormigonera! Ahora, el cemento se ha secado La canasta ya no se mueve ¡Juguemos a baloncesto! ¡Ja, ja, ja! ¡Scoop, canasta! Robot, no te pongas triste Venga, es tu turno ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Eh? Tira la pelota ¡Tú puedes! ¡Genial! Ahora, ya se puede jugar a baloncesto en el parque infantil Hoy Leo tiene un montón de piezas Me pregunto qué irá a construir Donde ir Música 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 ¿Vistas? Dos loops, pistas, soportes, rampas, otra pista, curvas, un loop enorme, semáforos... ¡Es una pista de carreras! Los coches de juguete correrán en la pista. Necesitamos coches y controles remoto. Leo, ¿puedes encontrarlos? ¡Mirad! ¡Leo encontró los controles remotos! Uno y dos. Ahora necesitamos encontrar dos coches. ¡Scoop, la excavadora, está jugando con ellos! Leo, Scoop, pongamos los coches en la nueva pista de carreras. ¡Mirad! 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 Rojo, amarillo, verde. ¡Vamos! ¡Son muy rápidos! ¡Loop! ¡Rapidísimo, Scoop! ¡Otro loop! ¡Vamos! ¡Vamos, Leo! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Mira qué día más soleado! ¿Cómo brilla el sol hoy? Y aquí viene Leo. ¡Oh, Leo! ¿Qué es esa cara? ¿Qué te pasa? No pareces muy contento. ¿Tienes calor? Por supuesto, ponte tu gorra. Así no tendrás tanto calor. Mira, Lifty se está dando una ducha. Parece tan divertido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué ducha tan buena! ¡Gracias, camión del agua! ¿Te gustaría tomar algo dulce y frío? Por ejemplo, un helado. Vamos a montar una máquina para hacer helados. Leo, ¿puedes por favor traer las piezas que necesitamos? Gracias. Descárgalas. Vamos a ponerlas juntas y montar la máquina de helados. ¡Gracias! 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 ¡Necesitamos frutas! ¡Lifty, elige! ¿Cerezas? ¿Y qué es eso? ¡Lifty! ¿De verdad quieres un tomate? ¡No! Entonces... ¡Una fresa! ¡Perfecto! ¡Lifty! ¿Qué tipo de helado te gusta más? ¿De frisa o de cereza? ¡Fresa! Vamos a quitarle el tálamo verde y haremos helado de frisa para Lifty. Y ahora vamos a hacer helado de cereza para Leo. ¡Hola, Max! ¡Qué bien! ¡Ha traído chocolate! ¿Qué helado haremos? ¡Claro! ¡Helado de chocolate! ¡Buen provecho, amigos! Estamos en un parque infantil. Y aquí está Lifty, la carretilla elevadora. Él está jugando con varios bloques. Uno... Tres... 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 ¡Mira! ¡Ahí llega Leo! ¡El pequeño camión! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hay tantas piezas! ¡Vamos a construir un nuevo vehículo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamos a pegar la cabina a la parte trasera del vehículo! ¡Pongamos dos asientos! ¡Ja, ja! Y ahora, las ruedas. ¡Oh, oh! ¡Por supuesto! El chasis con sus enormes muelles. ¡Ahora sí! ¡Las ruedas! ¡Leo, mira! ¡Tenemos solo tres ruedas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Pongamos las puertas! ¡Luces traseras! ¡Y luces delanteras! ¡Ya casi! ¡Hemos construido un Monster Track! Solo necesitamos encontrar la cuarta rueda. ¿Vas a buscarla? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Es enorme! ¡No va a caber! ¡Leo! ¿Puedes hacerla rodar? ¡Ja, ja! 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 ¡Vamos a colocar la última rueda! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Coches! ¿Dónde vais? ¡Ah! ¡Ya veo! Ahora, Monster Track nos va a enseñar cómo supera todos los obstáculos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Puede subir por esa empinada colina! ¡Y conducir con sus ruedas sobre los bloques! ¡Esos conos son puntiagudos! ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Monstertrack va a saltar sobre ellos! ¡Acelera y despega! ¡Mira qué alto! ¡Increíble! ¡Fantástico! ¡Hasta pronto! Aquí tenemos a Leo el pequeño camión. Lleva algo en su remolque que no es habitual. Max está jugando con unos bloques. Max, Leo quiere decirte algo. Hoy es el cumpleaños de Leo y te quiere invitar a su fiesta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Y aquí está Lifty. Lifty, hoy tenemos una fiesta. Ven a celebrar el cumpleaños de Leo. Leo, vamos a preparar el pastel para tus amigos. Aquí están las capas del pastel. ¡Vamos a preparar el pastel para tus amigos! Y las fresas para decorar el pastel. Primero vamos a poner la crema. Y ahora, añadimos las fresas. Necesitamos velas. Leo, ¿puedes ver si las encuentras? Ajá. Vamos a mirar en el arenero. No están aquí. ¿Y aquí? Tampoco. Nada. ¡Mira! Hay algo debajo del tobogán. ¡Cuántas velas! Leo necesita tres. Ah, aquí tenemos gorritos de fiesta multicolores. No cabe duda de que los necesitaremos para nuestra fiesta. Vamos a poner las velas en el pastel. Ponte la gorra y esperemos a los amigos. ¡Aquí llegan! ¡Traen regalos para Leo! ¡Bienvenidos, amigos! ¡Feliz cumpleaños, Leo! Por la carretera, van conduciendo coches de diferentes colores. Aquí tenemos un scooter y un jeep. Están haciendo una carrera. El jeep va en cabeza, pero la scooter le ha alcanzado. Este es Lifty. Lifty, delante hay un puente. ¡Con cuidado! ¡Ups! El jeep empujó a Lifty y la caja cayó al agua. ¿Qué hacemos? ¡Ey, Leo! ¿Sabes cómo podríamos coger la caja? Leo tiene piezas en su remolque. ¡Oh! Parecen las piezas de un submarino. Primero, el cuerpo... ...y la parte trasera. Y la parte trasera. Ahora las ventanas. Tres en cada lado. Una gran nariz de cristal. Una gran nariz de cristal. La hélice. Esto permite al submarino moverse bajo el agua. Tenemos un gran brazo mecánico con el que podremos coger la caja. Está casi acabado. Ahora necesitamos encontrar el periscopio. El periscopio son unas gafas especiales que nos permiten ver lo que ocurre bajo el agua. ¿Dónde está el periscopio? ¿Bala? ¿Rueda? ¡Correcto! ¡Ya lo tenemos! Ahora, el submarino está acabado. La grúa nos ayudará a poner el submarino en el agua. ¡Lifty, no te preocupes! Dentro de poco, recuperaremos tu caja. ¡Ahí está! ¡El brazo mecánico cogerá la caja! ¡Gracias, Leo! ¡Hasta otra! Aquí tenemos a Leo, el pequeño camión. ¡Hola, Leo! ¿Qué es eso que hay en el cielo? ¡Oh! Un cono que cae en paracaídas. Como si fuera un astronauta. Max, lanza al siguiente astronauta. ¡Oh, mira cómo se abre el paracaídas! ¡Es increíble! Leo, ¿a dónde vas? ¿Quieres construir algo? ¡Veamos! ¿Podemos empezar? ¿Podemos empezar? ¡Veamos! 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 ¿Ya sabes qué estamos construyendo? ¡Correcto! ¡Una nave espacial! ¡También puedes llamarle cohete! ¡Leo! Para lanzar el cohete necesitamos combustible y alguien nos tiene que ayudar a colocar el cohete en la plataforma de lanzamiento. ¿Entendido? ¿Qué vehículos nos podrán ayudar? ¡Exacto! ¡Un camión cisterna y una grúa! ¡Vamos! ¡Mira! ¡La grúa coloca el cohete en la plataforma de lanzamiento! ¡Ahora llenaremos de combustible el cohete! ¡Astronautas! ¡Suban a bordo! ¡Estamos listos! ¡Tres, dos, uno... ¡Despegue! ¡El cohete vuela hacia el espacio! ¡Tres, dos, 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 dos... ¡Vamos a ir! ¡Vamos hoy!